La tercera caída consecutiva fue contra Huracán. Primero Gutiérrez le sacó la pelota a Flores, pero el árbitro Daniel Jiménez cobró penal. Se encargó, como siempre, Roberto Trot. Vélez se ponía 1 a 0 y parecía que todo estaba tranquilo. Pero Barrios empató el partido con otro penal y comenzaron a irse los expulsados. Con 7 hombres y con Trot en el arco, en el descuento, Claudio Marini le dio la victoria al Globo.